Esta llena va por el que va Y yo soy para aquí y hoy me vengo Y el que la llama a las barras El que se llena de tatuar ¿Quién quiere saber quién habla? Bueno, te llevo José Mi apellido va en la mano Se me sube la fama Soy el mismo que era ayer No solo soy amigo de los artistas A las barras de tatuar Soy el mismo que era ayer Soy el mismo que era ayer Soy el mismo que era ayer Buenas noches, Morella Buenas noches, Michoapan ¡Vamos a la criptopatria! No sabía el ejemplo de un buen ciudadano Dos decenas de años en todo el país Que salen los mismos que vieran por aquí Dos decenas de años en todo el país Que salen los mismos que vieran por aquí No levanto las armas junto con tu perro Porque la violencia no quería parar Formaron mi presencia en toda tu familia Voy a decorar tu sueño y su solanidad Me hice de que muchas autodefensas En mi terreno en la vida En mi terreno en la vida Todas las familias golpeadas con la potencia Que salen los mismos que vieran por aquí Dos decenas de años en todo el país Como presidente el Turbo Por ese motivo me tuvieron que buscar Tu mano está violenta y no me van a tumbar La gente se respeta y nos vamos a respetar No van a pararnos nuestra ideología Si tu para uno rego ganas a ir dos Que me pude la vida y que me acompañe a Dios Que estoy muy orgulloso, sigo siendo el dolor Siempre pude ya estar para tu relleno Que me pude la vida y que me acompañe a Dios Y gano cien por ciento a mi charano Saludos a mis paisanos y amigos de corazón Y por peores, a otros queridos, a los queridos, a los queridos ¿Se lo sabe? ¡Alcáltame a los hombres, María! ¡Sí! ¡Alcáltame a los hombres, María! ¡Halah! ¡Suscríbete! La gente que me rodeaba fue convencida que está Te lo pregunto en la gente Tuve que un día más grande La gente te mira, no costa que me encanta Y con vida en tu vida me empieza a llamar Los de la averosa, mi hijo se le nota Los que están firmes contigo, son gozos de nada más Y eso es que ya me han fallado No me olvido ni rebajo Mucho gusto y le encontré Si pa' que me voy a mirar, no hay malas cosas A un mejor de fe en el cielo No me asusto en ocasiones peligrosas Para todas, traigo la puerta Muy enviados cuando andamos en la lucha Y esta nunca se equivocará ¡Un grito de muñeca! ¡Soy! Sabe bonito tu café ¡Soy. ¡Sabe bonito tu café! El mejor equipo entra, no solo vemos que el lugar de nosotros nos seguirá La libertad es importante